¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeter Agente y en este caso vamos con una de las mejores opciones, yo creo, para rankear en este inicio de temporada que se trata de la nueva versión y adaptada de pasajeros al tren S-Endebles con Hecarin que se ha visto ligeramente bosteado con la reducción en coste de maná del Harrowin Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, en esta ocasión lo he llamado al tren 2.0 porque no me entraba a poner pasajeros al tren 2.0, ¿vale? Pero es la idea, seguimos con la misma versión de mazo adaptada a este meta, ¿vale? A este inicio de temporada y por lo menos las cosas que más me he encontrado yo Vamos a ver ciertas diferencias en el mazo, que no muchas He metido tres copias de Duo Green Glaze, aunque como muchas veces suelo decir, esto está abierto a gusto de cada uno, ¿vale? Podríamos eliminar esta tercera copia del Duo Green Glaze y meter una tercera copia, por ejemplo, de un festín infame O incluso podríamos meter una tercera copia del counter para proteger nuestro combo principal O meter mismamente gente una voluntad de Jonia, ¿vale? Para entrar muchísimo mejor con el daño desde la mesa ¿Por qué no es 100% obligatorio mantener esta copia? Seguimos encontrando mazos de los típicos que ya veíamos en la temporada pasada, ¿vale? Todavía hay muchísima gente que se niega a abandonar lo que funcionaba bien en la otra temporada Como pueden ser los Heimer V, como pueden ser los Miss Fortune Sejuani Por lo tanto vamos a tener bastante daño en mesa Además, si a esto añadimos la presencia de Freljord, que va a ser bastante fuerte Con más avalanchas y más daño en forma de fervores cuando se combine con Noxus O más daño en forma de lamentos y garras cuando se combine con Islas Tenemos una unidad que sí, que tiene una pegada muy fuerte, pero va a ser muy frágil Y en muchas partidas nos la van a tumbar Por lo demás, seguimos una construcción de mazo bastante igual al último vídeo Tenemos esa ronda 2, donde jugaremos Duo de Green Glaze o la Cuádriga de Tiburones, ¿vale? Luego tenemos esa ronda 3, para hacer el combete de Marca de la Muerte con Azote de las Aguas Muy importante para hacer el combo, no haber jugado nada en ronda 1 y no haber jugado nada en ronda 2 Situaciones en las que recomiendo jugar el Azote Obviamente, si lo tenemos de mano inicial Obviamente, si lo tenemos de mano inicial y hemos robado hasta esa ronda 3 la Marca de la Muerte, ¿vale? Importante tener las dos cartas, gente, porque si no, no se puede hacer el combo Y queremos tradear con algo muy molesto de ronda 3 Como puede ser, por ejemplo, estamos viendo aquí una Kalista Como puede ser un Zed, ¿vale? Campeones poderosos que podríamos quitarnos del medio Al mismo tiempo que dejamos nuestro pulpete con robo de vida en la mesa, ¿vale? Para las rondas, que sí que hemos jugado ronda 2 O bien con una Cuádriga o bien con un Duo Sacaríamos Asesina de las Sombras Si no hemos robado a Zed Si hemos robado a Zed, nos interesa muchísimo jugar Zed como ronda 3 Llevamos, como ya he dicho, dos copias de rechazar para proteger nuestro combo Garras del Inmortal Porque necesitamos cartas para quitarnos del medio campeones molestos Y que es cierto que cuando jugamos este mazo de endebles Tenemos la posibilidad de ganar la partida en una sola ronda Queremos hacer daño al inicio Aunque muchas veces no va a ser necesario, ¿vale? Tenemos capacidad, como ya hemos visto en el vídeo anterior De hacer 18 de daño, 20 de daño, 30 de daño en una sola ronda Pero lo que sí que queremos es ir removiendo unidades del enemigo de la mesa, ¿vale? Para poder meter más presión nosotros y hacer más daño con las unidades endeble Para eso llevamos el combo de azote con marca Para eso llevamos las garras Para eso llevamos los festines Para quitarnos unidades más pequeñas Y para eso, gente, hemos añadido dos copias de venganza Para quitarnos unidades muy gordas y muy molestas Que no podemos quitarnos con el resto de removals Hola, ¿qué tal? Y justo cuando voy a hablar del Harwin se me ha petado el ordenador completo ¿Coincidencia? ¿Casualidad? No lo sé Bueno, gente, estaba hablando de los removals Que tenemos, ¿no? Esas venganzas, el combate con el azote Las garras, los festines Aparte de llevar herramientas de removal Llevamos Harwin, que hemos metido dos copias En la antigua versión solo llevábamos una Para, al igual que vamos aniquilando unidades del enemigo Hacer que nuestras unidades puedan volver, ¿vale? Con esto revivimos a los seis aliados de mayor poder Que hayan muerto en esta partida Y les otorgamos endeble Con esto, si no hemos conseguido pegar con Hecarim Mejorado en cuanto tiremos el Harwin Si se nos ha muerto Hecarim O mejor aún, lo tenemos en mesa Con todas las unidades que van a venir con endeble Esto va a ser mejora automática Sin necesidad del alba y ocaso, ¿vale? Por lo tanto, mantenemos el antiguo combo En el que pegaríamos con las dos copias con Endeble Ambas con Abrumar Y sus respectivos espectros Para hacer muchísimo daño Y el nuevo combo con Harwin, ¿vale? En caso de que nos hayan tumbado a Hecarim Además, también contamos con Portador de la Llama Si nos han tumbado a Hecarim Y no robamos ese Harwin, ¿vale? Podemos volver a meterlo en juego Seguir metiendo presión con él Y en el momento en que tengamos alba y ocaso Sacar esas copias, ¿vale? Para terminar la partida en un turno Por supuesto, la ruina Si la cosa se complica muchísimo Limpiar toda la mesa Nos quitamos de problemas Dejamos todo vacío Y luego, si tenemos ese Harwin A la vuelta Podemos venir con nuestras unidades con Endeble Que además, como es un hechizo lento Después de jugarlo El rival, ¿vale? Le damos pie a que también haga su acción Si mete una unidad en la mesa Y nosotros tenemos una marca de la muerte Cualquiera de nuestras unidades Con Endeble Que hayamos metido con ese Harwin Lo podemos tradear por la unidad enemiga Y así quitarla también del medio Al final de la ronda Ya sabéis que es muy importante Para el combo de alba y ocaso Al menos haber pegado con una unidad con Endeble ¿De acuerdo? Porque en el momento en que copiamos a Hecarim Esto ya lo dije en el vídeo original Tenemos esos dos Hecarim con Endeble Con sus respectivos espectros Serían seis unidades con Endeble Sumada a la única unidad que hemos necesitado Que haya pegado de forma previa Sería la mejora de todos los campeones De forma automática Y completaríamos el resto del mazo Pues con cartas de Utility ¿No? Como puede ser la marca de las islas Buscando esa única unidad con Endeble Si no la hemos robado Y vamos a hacer el combo en la próxima ronda Podemos forzar a pegar con un Endeble Por ejemplo, transformando a Green Glaze En unidad de Endeble O lo mismo con una asesina Y por supuesto, vestigio de más allá Para tener alguna respuesta A todos esos mazos Que tanto se ven de daño directo Que vayan acabando con nuestras unidades O simplemente nuestras unidades con Endeble Que vayan a morir ¿No? Y preferimos que nos dé ese value De robar dos cartas Para no quedarnos sin mano del todo Dicho esto, gente Y huyendo un poco De lo que creo que todo el mundo Va a hacer en estos primeros días Todo el mundo Como pollos sin cabeza Seguro A jugar Braum Y a jugar mazos de poros a saco Así que nada, gente Nosotros huimos de esto Nos metemos en la senda de los Endebles Y vamos a darle a unas clasificatorias Con este mazo ¡Go! ¡Pi! 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 ¡Vámonos al tren! Nuevamente Nueva temporada Nuevo trencito 2.0, gente Ya lo dije, ya lo dije Había que jugar esto Con doble Harrowing Y vamos adelante ¡Madre mía! Ahora estoy viendo el rango ¡Qué dolor! ¡Me han mandado al pozo! Si alguien también ha entrado a su cuenta Y se ha asustado al ver el rango Please, gente No lo hagáis Es normal En el cambio de temporada Siempre bajan una burrada Dependiendo de donde hayáis quedado Así que, pues nada Toca subir otra vez Darius Con Freljord Vamos a quedarnos con ambos De coste 2 ¡Uf! Y menos malo No tenemos a Zed No tenemos a nada Al vaya ocaso Para eso necesitamos pegar Primero con algo Vale Realmente Voy a zampar 5 Me parece increíble Pero es como vamos a jugar El mazo No, tío Demasiado vestigio Estoy sacando Demasiado vestigio Y no tenemos Zed Vamos a pegar esto y esto Poyete Madre mía La que se nos viene Vamos a ahorrar maná A ver que robamos Otro vestigio Increíble Increíble O sea Me parece que lo único Que voy a poder hacer es Darle a esto Más 2 Más 2 Con la marca Que sería un 4-4 Copiarlo ¿No? Pegar de 12 Más el Más 2 más 0 Que recibe con Alva y Ucaso E intentar ganar con eso Pero es que Es que me va a tirar un fervor O algo Me la voy a jugar En la próxima a hacer eso A 3 de vida Está siendo Bueno Pues una partida Nice Venga Campo descubierto Ha tocado increíble mano Que se va Vale Nos quedaría en 7 de maná Metemos la otra marca Metemos el Alva y Ucaso Y aquí a rezar A rezar Estoy a 3 de vida LOL No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo con la Green Glaze Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Humillación Lo siento Freljord Madre mía Vamos a tener que cambiar el nombre Pasajeros al tren Pasajeros al dúo Green Glaze Surrealista total Ok Brown El bueno de Brown Con Anivia Trindamer Puede ser eso Una War Mother Con Brown Nos puede venir bien la venganza Pero sería mucho más interesante Salir muy fuerte de inicio Fecarino vamos a quitar Marca también Vamos a quedarnos Green Glaze Tenemos Asesina Para turno 3 Bueno Hubiese preferido Zed Infinito Aunque nosotros Pegamos en los turnos Pares Pulpete nos puede venir bien Y Harrowin Seguramente en esta partida Nos puede venir bien Vale Alba y Ocasof No es que sea la gran maravilla Vale Esto lo necesitamos para tumbar a Brown Si o si Por lo que En el próximo turno Creo que no voy a gastar maná De hecho en este No tenía ni que haber gastado Siendo que tenemos War Mother Que tiene mucho daño a la mesa Vamos a pasar Tengo que arriesgar gente Y pasar A ver si nos metiese Brown Catalizador Vale Vamos a pegar con esto Muy poco a poco De momento Vamos a ver Tenemos que Karim 0 de 7 Con Alba y Ocasof Lo tendríamos listo Pero necesitamos uno más Creo que vamos a hacer Una de Pulpete Con marca Nos lo dejamos ahí Varios turnos En formato huevo Hay que parar Hay que parar tío Hay que parar Vale Ahora hay que tener en cuenta Que esto nos lo puede tirar Con una avalancha Vale Y si bajamos a Zed También nos lo puede tirar Con una avalancha Pero se mataría a Nidia Pero yo creo que cuando vea Que jugamos que Karim Va a ir de cabeza Puede meter otra Turno 7 Portador Seguramente Va a meter un portador Para tener doble a Nidia Así que tendríamos que ganar A la vuelta Con GK Aunque va a estar tocado Por el daño a la mesa Imagino que va a tirar Unos vientos helados ahí Con la otra ¿What? No tenía otra copia De Nidia Portador Vale A avalancha Contábamos con ello Puede ser que tire dos avalanchas Puede ser que tire dos avalanchas Para tumbarme a GK En cualquier caso Vamos a asegurar Por si no tirase otra Pero creo que sí Que va a tirar dos Vale Vale Se vuelve GK Lo podemos jugar ahora En su ronda de ataque Y en la siguiente Tira al vallocaso Imagino que aquí se viene otra ¡No! Uf No me mola No me mola nada gente Tener un GK Y un tocado Me lo puede tumbar Con una garra ¡Ledros! Pues creo que es evidente Vamos a bloquear Y vamos a perder a GK Y lo vamos a bajar otra vez ¡Espero que pegue! ¡Espero que pegue, loco! Vale Todo es normal Aún así Cabe todavía la posibilidad De que tenga una ruina O dos O tres Vamos a intentarlo Hombre Ahí lo que puede hacer Es tirarme dos garras Y me lo tumba Y ya no copio nada Ni ruina ni nada Dos garras Que no ha tenido Por lo tanto tiene ruina Tiene ruina No No, 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 no Una atrocidad Me dejan uno Me dejan uno Pero no es suficiente GG Con el trenecito No ha dado tiempo Ni pasar Vamos ahí GK Ganando Warmodel Claro que sí La felicidad No consiste en todo Tener Madre mía Gente Hemos pasado De una partida Que ha sido Lo impensable A la otra partida Que ha sido Lo inaudito Yo creo O sea Ahora ya nos queda Sacar una partida Aza con C Y ya tenemos todo Bueno Con Harrowin También estaría bien ¿No? Heimerby Venga Vamos a apostar Por cosas nuevas Claro que sí Este mazo Es nuevo ¿No? Esto que no ha jugado Vale Marca de la muerte Ehhh Duo Green Glaive Nos lo va a tumbar Con cualquier cosa C C también Solo podemos ir A por el pulpete Tenemos dos marcas GK Está imposible Esta partida Gente O sea Nosotros jugamos Con unidades Que tienen buena pegada Pero son muy frágiles Pues está imposible Es que voy a bajar La fece y va a explotar Le va a caer de todo Vamos a meter primero A Green Glaive Y vamos a pasar Prefiero jugar El vestigio Bloqueando Mitigando daño Vale Ahora sí que vamos a hacer Tenemos siete Mierda tío No podemos jugar vestigio Ahora Pero bueno Nos quitamos una de las Nos quitamos una de las Asas Esto aquí Y esto aquí Imagino que esto Nos lo va a tumbar Wow Adiós pulpete Sí Mucho mejor Tumbar al pulpo Le hemos gastado Un counter Que está muy bien Teniendo en cuenta Que tenemos cartas Muy caras Como la ruina Pero Oh Vale Metemos asesina Otra más tío Pero que está pasando Que está pasando Pasamos O sea Yo soy el que tendría Que estar jugando agresivo Pero es que me toca Estar jugando defensivo Con la mano Que nos ha sacado Vale Ya tenemos para Tirar la ruina Vamos a intentar Meter un Hecarim Aunque creo que le va a meter Un termogénico Vamos a intentarlo En la próxima Salimos con el portador Ahí está Directo No he querido Ni gastar el vestigio De momento Vale Asesina Metemos portador He dicho A ver si la próxima partida Hacemos Cositas guapas Con Zed No Pues nada Parece a mi que Zed Tiene mucho maná Todavía tío Tenemos la ruina Que puede ser clave Pero ya digo Que está imposible La partida Nos hace muchísimo Contra las unidades pequeñas Y además Con todo el mazo O sea 2-7 2-7 GK Vale Nos lo va a tumbar ahí Me molesta La asesina Como para llevármela Con una marca Yo creo que no Eso sí que me lo quiero llevar Vale Ahora podría Incluso llegar A ser interesante Un Harrowin Y tal ¿No? Jekarin otra vez Pegando de 5 Joder Ya veo ya Podemos ir con Zed Y meter Jekarin en la siguiente Sería lo más pesado Robarnos una carta Tengo que tener cuidado Porque creo que va a ser El turno en el que va a meter A Heimer Y GK Todavía no se mejoraría Con la sombra de Zed Tampoco Vamos a robar una Alba y Ocaso Vaya De haber podido ver el futuro Vale Ahí nos dejaría tocadetes Tenemos que hacer esto Para que no nos estampe y falle Jekarin de nuevo Metemos Zed Uff Tenemos 12 Para copiar A GK Pero no le puedo dar cobertura Con rechazar Es que creo que va a tirar Un termogénico Pero si tira un termogénico Pues no lo copiamos Si tiramos el rechazar directamente No lo sé No lo sé Podríamos ir con el envite Y con el rechazar Si nos lo sube la mano A ver si Si al menos De momento Va dejando que pegue Yo creo que si tiene una voluntad De Jonia Lo suyo es guardarla Para el momento En el que tire el Alba y Ocaso Yo no la hubiese tirado ahora En principio Vamos a decir Que rechazar Puede ser que tenga Venga otra más Que entre el disparo Que entre el disparo Yo creo que si Llegamos con esto Bueno espérate 2-7 Meteríamos 2 más Me la puedo jugar No Nos faltaría uno La copia de Seth Nos faltaría De todas formas Creo que me la va a subir a la mano Aún sigo pensando No hemos metido Cuádriga de tiburones ¿No? En esta partida Solo vendrían Los 2 espectros Metemos otros 2 espectros Son 4 Pero si que Igual podemos sacar El Lethal Con eso Me la juego ¿Qué? Como me lo subo Al mazo Que lo estoy viendo Lo llevo viendo Digo yo que De tener un rechazar Hubiese tirado antes ¿No? Rechazar o rechazar No tiene sentido Antes era la jugada buena Si me deja pegar Que parece ser que sí Ponemos esto aquí Y qué pena Que se queda uno De mejorar Vale Si bloquea ahí Tenemos a Brumar Si bloquea ahí Hacemos daño igualmente No sé que tendrá Por 4 de mana La voluntad Le salvaría Pero es que Ha tenido dos opciones De tirar la voluntad Por lo tanto Entiendo que no tiene Voluntad Static no la puede salvar Un refugio Wow Eso sí que le puede Le puede dar No Ahí entramos Igualmente Si lo hubiese puesto aquí No aguantaba Se ponían 11 6 No Le hacíamos Lethal Igualmente GG Gente Alheimer B Buenísima Bueno señores Esta sería una de mis opciones Para rankear ahora mismo Mazo Bastante rápido Muy enfocado A ganar en ese mid De la partida Ronda 6 Ronda 7 Cerrar ahí Y si no hemos conseguido ganar Seguramente perdemos también En ese momento En ronda 6 Ronda 7 Porque en la mayoría De las partidas Nos lo jugamos todo A ganar en ese momento Aún así Contamos también con ese as En la manga Que es Harrowing Ya sé que muchos de vosotros Probablemente Hayáis echado de menos Al Renfilo Sombrío Pero deciros que no os preocupéis Porque lo vamos a ver En otro mazo Totalmente diferente a este Por lo demás Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Run Terra Y como siempre Espero vuestros comentarios Sugerencias Peticiones Y demás Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Espero que el vídeo de hoy Os haya contentado A todos aquellos Que sois fan De los mazos de Endeble Es más En su día Ya recuerdo Cuando subí la versión primera Del pasajeros al tren De Hecarim Muchísima gente Me pidió en comentarios Que subiese nuevas partidas Con este mazo Así que bueno gente Ya tenéis esta nueva baraja Adaptada al meta actual Y para aquellos Que decidáis jugarla Podéis estar seguros De que vais a llevar un mazo Con mucha personalidad Y diferente a lo que esté jugando El resto Dicho todo esto También os invito a que me sigáis En mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y me despido Hasta la próxima Adiós